Aquí lo tenemos entonces con Navarro Montoya, Lavalla, Mateu, Muñoz, Mustafa, Abran y Elu Chans. En la mitad de la cancha estarán Prusineri, Emilio Carrizo, Zurita, más adelantado Inzúa, Castillo y Agüero, los dos hombres de punta del equipo de Pedro Manzano. Quiere ser campeón del fútbol argentino, es el equipo del tolo gallego, es Yul Solboy de Rosario. Villar será el arquero en el fondo Vela, Maidana, Domínguez y Rey. Sobre la derecha Belusky, Rosada por el medio, Marino en la izquierda, más adelante Ortega, Escoco y Borguero, los hombres de punta, en un esquema muy parecido, el de Gallego al de Monzón. Y acá para el pocho, que solo Jairo, que solo Agüero, la cambia hasta Jairo, que era el pibe, que era el pibe, está el de Jairo, está el de Jairo, está el de Jairo, está el de Jairo, no, 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 no lo pueden creer. Iba a decirlo sin de independiente, bueno, tiro de esquina, para el rojo. Lo que se acaba de perder Jairo, que sí, lo que se acaba de perder Jairo, que sí, lo que se acaba de perder. Solo, solo. Acá se viene Muri, muy tajada, eh, pero el pedido está bueno, se viene Muri, se viene Muri, se viene Muri, a ver acá se toca para Jairo. Está en lluvia, muy libre, meten para el pocho, está muy libre el pocho, Jairo para la revancha, Jairo. Gol, ahora sí, con el rojo, gol, 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 independiente Jairo. Jairo, que jugó en Vélez, independiente, uno, Newell's, cero. Ahí va Capriá. ¡Dale! Carrizo queda salto para Marino, 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 Marino. A ver, le busca para acá el mago, el mago. ¿Para quién? Para Bela. Carrizo. Ahora, no sabe que Marino te amaga y se va para afuera. Y la hace. Alcanza a desviar, Agaro en Ontojo, la pelota acelera. A ver quién es, doy quién es, hay tiempo, chocarla, chocarla. Chocarla. Ahí la toca Acaba Zapata, toca para el Mago Otra vez ahora Zapata Se tiró, ¿no? Sí, se tiró Murió Mustafá, re Cucinería, ahora la contra La contra se dio en el pocho y suba Pica el colombiano, pica el colombiano Vela Está muy flojo en suda en este segundo tiempo Y acá está habilitado Vela Habilitado Vela Navarra levantó ya Por arriba Melucci, por arriba Melucci Por arriba Melucci, por arriba Melucci Melucci, Melucci Pero ha mejorado mucho en juego Capria también Centro al área para que vaya ayer Ortega Ortega que lo cae para Tainer La saca Mateo y queda para Zurdo El Mago, el Mago, el Mago Lo escabeció Ortega en el área Bajando la pelota Después la perdieron dos veces Buscó el perfil Capria Para poder pegarle bien Cruzando el cilazo No le pudo pegar bien De todas maneras Estaba muy chapado Núñez está Cada vez más cerca del arco de Navarra Montoya Cada vez hace más tiempo Para sacar la pelota del arco Pegaba el Stainer Tienes minutos del partido El Pochinsua Con el segundo tanto Para Independiente Independiente le gana A Núñez por 2 a 0 Pero como Vélez no gana por ahora Núñez sigue siendo campeón Del fútbol argentino Así define El Pochinsua En el palo del arquero Justo bizar La para Insua Define Insua Independiente le gana A Núñez 2 a 0 Y la ovación es para El Pochinsua Señoras y señores Núñez el campeón Del fútbol argentino El Tolo Gallego Y su Núñez el campeón Después de mucho tiempo Otra vez Núñez y la vuelta olímpica Domínguez el capitán de Núñez Los abrazos De los jugadores Rosalinos La locura del público Ya dentro del campo de juego Y el Tolo buscando El Tolo abrazándose Con justo A ver Tolo Decime algo Lo primero que te salga De este campeonato Mi familia Que La extrañé Diez meses La extrañé muchísimo Este sacrificio Valía la pena Mira lo que es esto Lástima que no se pudo dar Con una victoria O un empate Pero se lo merece Son todos pibes inferiores Bueno Para mí Es una cosa muy importante Pero bueno Estoy emocionado Y tengo Tengo un cagazo Tengo un cagazo ¿Has dado la vuelta? ¿Por qué cagazo? Eh, porque viste Qué sé yo No sé Mi señora me está mirando Y Ella también Este Tuve mucho que ver En este campeonato ¿Para ella? Es para ella A pesar de que es central Pero no Mis hijos La emoción de mis hijos Ortega Ortega Y un momento muy especial En su regreso al fútbol Este es el burrito Ariel Ortega Que le suma a las vueltas olímpicas Que había dado con River Plate Esta Con el equipo Que dirige el Toro Gallego Ahí está la ronda De los jugadores Beny Buls Aquí en la cancha Van a pasar Delante de la tribuna Independiente Que aplaude Al equipo de Rosario Ahí vemos Los hombres de Newells La vuelta olímpica El aplauso De los cuatro costados De este escenario Aquí están los hombres de Newells & Boys Ortega Rosada Pelucci Y todo el equipo campeón De esta apertura 2004 Ha pasado 12 años De aquella última vuelta olímpica De Newells a esta En este momento emocionante De la tarde En la ciudad de Avellaneda Aquí en la República Argentina Con Newells Campeón ¡Vamos a la ciudad de Avellaneda! ¡Vamos a la ciudad de Avellaneda! ¡Vamos a la ciudad de Avellaneda! Gracias.